Buenos días y buenas tardes a todos. Hoy indagaremos, como ya habíamos anunciado, sobre la actitud de resistencia y sus consecuencias. Como siempre, les voy a recomendar que utilicen lo que aquí se diga para indagar en ustedes acerca de este asunto tan importante por las consecuencias que tiene en la vida de cualquier persona. Así que entonces vamos a comenzar con la resistencia como reacción y algunas de las consecuencias que esto tiene. Primero vamos a distinguir que no nos referiremos con resistencia al hecho de ser cautos ante peligros reales, como por ejemplo, estoy ante un precipicio y me resisto a acercarme al borde. Eso es algo de lo más natural, es una reacción muy natural que llevamos grabado para preservar la vida de peligros físicos. Así que no nos referiremos a este tipo de resistencias, nos referiremos aquí más bien a las que tienen un corte psicológico. Cualquier persona encuentra en su vida cotidiana gran cantidad de situaciones desagradables a las que se resiste, se resiste a encararlas. Y solemos resistirnos a cualquier cambio que sintamos amenazante o que nos cree una cierta incertidumbre, nos resulta sospechoso. Esto puede suceder de forma casi o totalmente inconsciente. Por eso decimos que es una reacción. Cuando nos resistimos a algo, sentimos una fuerte tendencia a alejarnos de esa situación, a huir, a evadirla, a oponernos a ella o a desviar nuestra atención de ella. Es decir, nos resistimos a la realidad o más bien a lo que sentimos frente a esa realidad. Por ello, ante algo que nos sobrepasa y que podríamos hacer hoy, ahora mismo, nos podríamos decir, bueno, mañana voy, mañana lo hago. O ante la pérdida de una persona querida o el diagnóstico de una enfermedad grave, podríamos negarla y actuar como si esto no existiera. Alguien que enviuda o pierde un hijo podría dejar en su lugar todas las pertenencias como quedaron antes de su pérdida, como una forma de oponerse a esa realidad. Otros ejemplos podrían ser, o es que muchos reprimimos determinados impulsos por ir contra nuestros valores. Temas referidos a sexo, a la ira, al control de las emociones, a la culpa. Y otras veces nos enfadamos con alguien, pero realmente nos queríamos enfadar con otra persona, pero nos resistíamos a hacer ese enfrentamiento con esa persona. Y nos lo descargamos a otra. Algunas veces también proyectamos sobre otros nuestras propias actitudes y le reprochamos, por ejemplo, que no nos escucha o que no nos atiende. Y sin embargo, puede ser que seamos nosotros los que tenemos esa actitud, aunque no lo queremos aceptar. Otra manera de manifestar nuestras resistencias a cosas desagradables que sentimos es la de racionalizar lo que sentimos. O sea, contarnos una película muy intelectualmente. Porque si nos permitiéramos sentirlo, nos resultaría probablemente demasiado doloroso. En fin, siempre se trata de oponernos a cómo los hechos se presentan. Y puede resistirme a grandes cambios, cambios, pero también a pequeñas contrariedades. Y si no lo ven claro, le sugiero que vean cuánto se lamentan, lamentarse, no se olviden de esta palabra, cuánto se lamentan de cosas que aparecen en su vida diaria todos los días. Observa cómo te sientes ante un atasco de tráfico. O ante el retraso del autobús, de ese vehículo que no me deja cruzar la calle, de haber perdido el bolígrafo cuando más lo necesitaba, de haberte olvidado de algo, o de que te contradigan tu opinión o tus creencias. Y tantas cosas más. Hacemos además, después de todo esto, hacemos interpretaciones que justifiquen nuestra reacción de resistencia. Como que el jefe es un desagradable, que el médico dejó morir a mi ser querido, que con mi pareja no se puede hablar, que no me merezco tal o cual cosa que ha sucedido. ¿Te das cuenta de cómo te hace sentir tu actitud de resistencia? Observas, quizás, que con esa actitud solo se prolonga y se aumenta el sufrimiento que pudiera haber, a veces durante años, o por toda la vida. Esa tendencia que tenemos a hacer juicios negativos sobre lo que nos toca vivir, es lo peor para nuestra salud y nuestras relaciones. Más del 50% de nuestro sufrimiento viene producido por esta actitud de resistencia, de defensa, ante lo que sucede, ante lo que sucede que no queremos que suceda. Cuando a nuestra perrita se le muere un cachorro, por ejemplo, lo siente, trata de hacer lo que puede, y finalmente acepta y sigue viviendo. Cuando un bebé se angustia o se enfada, ¿qué hace? Llora desconsoladamente hasta que descarga la tensión, descarga toda esa emoción, y luego es capaz rápidamente de pasar a otra cosa. Pues cada vez que nosotros nos resistimos a lo que pasó y nos queremos aferrar al pasado, hacemos que perdure el dolor, el enfado, la impotencia, o lo que sea que estemos sintiendo. ¿Reconoces? ¿Reconoces en algunos de estos ejemplos algo que a ti mismo te ha sucedido? Busca en tu interior, porque es necesario que hagamos todos el trabajo de integración. Si reconoces algo, estupendo, porque es necesario, antes que nada, de ser consciente, prestar atención, y sacar a la luz esos temores, sacar a la luz esa actitud de resistencia que podemos reconocer si vamos siguiendo el hilo de esta conversación, en todos estos ejemplos que vamos sacando, puedes ir reconociendo tus propias salidas, tus propias reacciones defensivas frente a aquello que no te gusta. Busca en tu interior. Quizás te resistes a los signos del paso de la edad, quizás a la rebeldía de algún hijo, o cualquier otra cosa. Observa cómo te ha hecho sentir eso, y si acaso incluso has culpado a otros de tu malestar. En fin, nos aferramos a nuestra creencia de cómo deberían ser las cosas. Y las cosas son como son, y no son como nosotros queremos que sean. La realidad nunca se va a adaptar a lo que yo piense, yo crea, o me convenga. Es una tarea estéril pretender esto, y que genera mucho conflicto interno, y eso es violencia que llevamos dentro y que luego además expresamos. Todos hemos sentido, por ejemplo, un fuerte dolor físico. Hemos tomado un medicamento y el dolor se pasó. Bien, esto queda grabado en mi memoria, y además pienso, después de eso, no quiero volver a pasar por este dolor. ese pensamiento queda archivado y en cualquier momento similar me va a advertir, cuidado, puedes volver a sufrir. Ten cuidado. Quizás sí y quizás no, pero ya estamos resistiéndonos a la posibilidad de sufrir. ¿Te das cuenta de que ese inocente pensamiento que has elaborado tras la experiencia, tras la primera experiencia, lleva implícito el temor y tu reacción de resistencia? Pregúntate, ¿siento temor a los cambios en alguna situación de mi vida? Necesito ser consciente del temor que me impulsa. Quizás tema sentirme solo, inseguro, abandonado, frustrado en mis planes o perder mi buena imagen. temo sentirme mal y entonces me aferro a lo que antes tenía negándome de esa manera a la nueva cara de la realidad. Y si eso es así, pregunto, ¿puedo ver la realidad tal cual es y aceptarla cuando me estoy defendiendo de ella? Si esto le pasara a un amigo querido, ¿no le dirías que está sufriendo por su forma de afrontar las cosas? Por su actitud? Pero cuando nos sucede a nosotros, ¿nos decimos lo mismo o nos aferramos y pataleamos frente al cambio indeseado? ¿No sería acaso mejor aceptar cómo se presentan las cosas y luego actuar en consonancia con lo que hay y no en consonancia con mi temor? Bueno, hagamos una síntesis. En síntesis hemos dicho que sentimos algún temor cuando algo no sucede como queremos. Nos resistimos automáticamente a la nueva realidad que juzgamos negativa. Sufrimos por lo que juzgamos, o sea, por lo que pensamos sobre cómo me va a afectar esa situación. Nuestra actitud de defensa además no nos deja ver la realidad porque ya la estamos viendo como una amenaza y esto no nos deja aprender y no podemos dar entonces respuestas adecuadas a esa realidad. ¿Y qué hacemos entonces? Primeramente prestar atención y darme cuenta de mi actitud de resistencia que normalmente no nos damos cuenta. Segundo darme cuenta del temor que anima mi actitud y de cómo me hace sentir y finalmente decidir soltar mi aferramiento a lo anterior que quiera que hubo y que yo consideraba que era mucho mejor que lo que se me plantea ahora y aceptar lo que hay si les parece vamos a hacer un ejercicio muy sencillo un poco del estilo que ya hemos hecho tres veces y vamos a ir a través de estos pasos siguiendo los pasos con una situación real que tengan ustedes así que les pido que se sienten con la espalda recta pero sin tensión relajados cerramos los ojos relajamos los hombros sentimos la cabeza la parte superior de la cabeza la sensación de la frente las cejas las cienes los párpados la nariz las mejillas las orejas los labios la barbilla la mandíbula el interior de la boca el paladar la lengua y ahora revive una situación a la que te resististe o te resistes ya sea de forma puntual o algo a lo que te resistes habitualmente observa y date cuenta de cómo te sientes solo observa tus sensaciones y trata de percibir si existe un temor de fondo observa el rechazo que sientes ante la situación y si te aferras a tu creencia de cómo deberían ser las cosas y tus pensamientos acerca de la situación tómate de tu tiempo y observa lo todo como un testigo neutral que no te juzga de tu o te o te o te o te o te o o Ahora, abandona los pensamientos negativos sobre la situación. Respira con tranquilidad y si puedes, toma la decisión de soltar tu actitud de resistencia ahora mismo. Siente ahora tus manos. Mueve los dedos. Nota tu respiración. Atiende a los sonidos del exterior. Y lentamente abre los ojos. Bien. Estamos todos por aquí ya. Vamos ahora a leer una pregunta que sintetiza varias que nos han llegado sobre este mismo tema y que considero que es posible que sea algo bastante más común. Y dice, si no me resisto, no es eso como rendirme o resignarme a lo que pasa. Pues abandonar la actitud de resistencia no quiere decir que no haga nada. Si no me resisto, tendré más energía libre para dar una respuesta realmente adecuada a la situación o a lo que yo estoy sintiendo. Si me resisto, solo haré que el temor persista y aumente. Así que se trata de no quedar anclado al temor y a la resistencia. Se trata de no alimentar ese circuito. Una vez que lo hemos visto y comprendido en su totalidad eso, es posible. Pues eso nos dará libertad interior. Y podremos actuar de otra manera más coherente con lo que la situación realmente necesita. Y ahora, en general, a todos los que han participado, los que están participando, les sugiero que durante la semana observen sus actitudes de resistencia en la vida. Observa cada vez que te lamentas, que te lamentas de algo que te incomoda y repite dentro de ti los pasos del ejercicio que acabas de hacer. La próxima semana estaremos aquí con otro tema que esperamos que les sea de gran utilidad para ir siendo cada vez más conscientes. Y aprovecho para recordarles que en nuestro campus virtual tienen a disposición una serie de cursos gratuitos que les servirán precisamente en este camino de ser más conscientes de nosotros mismos, de conocernos mejor y de aprender a dar respuestas más coherentes cada vez. Ya que, como siempre digo en muchos de los comentarios que algunos de ustedes han leído, tu felicidad es producto de tus decisiones y de las respuestas que das a la vida. De nadie más. Buenas tardes a todos y hasta la próxima.